En esta temporada de calor, mantente hidratado. Toma líquidos abundantemente. Si tienes niños y adultos mayores en casa, prepara suero oral. Si tienes que salir a la calle, ponte protector solar. Usa ropa ligera y de colores claros que te ayuden a mantenerte fresco. Cubre tu cabeza con sombrilla o gorra y evita jornadas largas bajo el sol. Ante cualquier síntoma de deshidratación, acude de inmediato al centro de salud más cercano para evaluación. Cuidarnos es tarea de todos. Gobierno de Tonalá.